Vamos, otro ejercicio tipo explicado a lo chileno, a lo chileno, a lo chileyenda Veamos, un objeto, bueno hay dos objetos, un sistema de objetos Se aplica una fuerza de 20 newtons sobre un objeto de 4 pero que adelante de él hay un objeto de 3 Entonces se arrastran todos, se mueven todos para allá Se mueven todos para allá Ya, se mueven todos para la derecha Y la pregunta es la siguiente, ¿cuánta fuerza va a haber acá, ahí entremedio? Porque mientras el bloque grande se mueve para la derecha, arrastra al objeto más pequeño Pero se va a producir como un pequeño apretamiento ahí, ahí entremedio ¿Cierto? El bloque chico va a apretar un poco al objeto más grande Y la pregunta es esa, ¿cuánta fuerza va a haber ahí? Entonces, primero que todo, invoquemos la segunda ley de Newton A ver qué nos ofrece, porque veamos los datos que tenemos Tenemos 20, que ya es, acuérdate que es la única fuerza que genera movimiento Aceleración, por lo tanto la fuerza neta al tiro Y acordémonos que si es fuerza neta sistema es masa total Por lo tanto hay que poner 4 más 3 Ya nos da un número decimal, nos va a dar Y la aceleración neta, por lo tanto sería Aceleración es igual 20 partido por la suma de los dos que sería 7 Ya, sería 20 séptimo metro partido por segundo cuadrado Esa es la aceleración del sistema Esa es la aceleración neta Vamos a dejar ahí guardar ahí Entonces, la pregunta es ¿Qué fuerza recibe el objeto grande? Entonces, la pregunta es ¿Qué masa arrastra o lleva ¿Qué masa empuja? ¿Qué masa empuja la de 4 kilos? ¿Qué masa empuja la de 4 kilos? Empuja la de 3 Empuja la masa de 3 Por lo tanto Por lo tanto Vamos a aplicar una Vamos a invocar de nuevo la segunda ley de Newton Y la fuerza es la incógnita Porque te están preguntando ¿Cuánta fuerza va a recibir? Ya, entonces la fuerza es la incógnita ¿Qué masa? La masa que empujas O sea, sería la masa de 3 ¿Cachai? No te confundas No vas a poner la masa de 4 Porque en el fondo lo que tienes que preguntar ¿Qué masa vas a empujar? Entonces la masa de la que te están preguntando ¿Qué masa empuja? Empuja la masa de 3 Ahora Interesante acá Porque ¿Qué pasa si hubiera habido Un tercer objeto acá? Imagínate ¿Qué pasa si hubiera habido Un tercer objeto De masa, supongamos De masa 5 Entonces ¿Qué masa o masas empuja la de 4? La masa de 3 Y la de 5 ¿Cachai? Entonces aquí la masa sería Va a empujar la de 3 Más la masa de 5 ¿Cachai? Ya, pero Pero no es el caso Entonces Ahí estamos Empuja solamente la masa de 3 Por la aceleración neta Que ya la sabemos Por loquillos La aceleración neta Es 20 séptimos Entonces La fuerza sería No se puede simplificar No Serían 60 séptimos Newton Eso Entonces Esa es la masa que Esa es la fuerza que Estaría acá Entre medio Presionando Entre ambas Listo Ejercicio tipo Hecho